¿Cuántos tipos de chorizo que hay en España? Pues un millón. Está el chorizo de León, el gallego, el de Salamanca, el de Extremadura, el de La Rioja, el de Cantabria, el de Segovia. Tropecientos tipos de chorizo que tenemos en España. Yo creo que lo que más hay en España son chorizos. Me han dicho el otro día, es que en mi país hay tres tipos de chorizo. De chorizo digo, pues eso no es nada. En mi país hay tropecientos tipos de chorizos. Bueno, yo te voy a hablar de todos los tipos de chorizo que tenemos en España. Hoy te voy a hablar del chorizo de León. Este me lo he comprado el otro día a una tienda gourmet porque me compro una cosa que se llama Delicatolas. Que la voy a meter en Nochebuena de aperitivo, que es un poquito de queso envuelto en cecina. Ya te hablaré de la cecina, seguro que sabes lo que es. Y me he comprado este chorizo de León, que si te fijas es con la carne más bien bastante triturada, prensadita y con la grasa muy dentro. Y la grasa pequeñita y una pequeña cantidad de grasa. El chorizo de León es para comer así tal cual, o sea, este no se hace a la plancha ni ese tipo de cosas. Comía mi hermano cuando era pequeño, le gustaba un tipo de chorizo que hacía así forma de capota. Decía, el chorizo de capota, ¿de dónde es? Bueno, chorizo de León. No tiene un adobo muy fuerte, tiene la grasa bien compactada, bien juntita y bien picadita. De los mejores chorizos que tenemos en España. Aunque en España hay un mogollonazo de chorizos por vosotros, por el chorizo de León. Que tengáis un día súper fenomenal. Brutal, brutal, buenísimo. Un poquito de pan.